Ella bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo puedo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo tengo hasta que te arde Baby, yo te rento, te rento, te rento, te rento, te rento Y tú sabes que después se va, se, 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 se ¡Gracias!